Este es un vídeo que podéis escuchar de fondo, como si fuera un podcast. La verdad es que no tenía pensado subir vídeos esta semana, pero hace unos días surgió una idea en mi cabeza que no me he conseguido quitar. Así que, una vez más, aquí estamos. Antes de empezar quería deciros que últimamente me siento muy cómoda tanto por aquí como por Instagram. Y es gracias a todos esos mensajes que me enviáis y a todos esos comentarios que me dejáis por los vídeos. Me siento muy acogida por todas vosotras y quería agradeceroslo. Bueno, disfruto mucho haciendo todo esto y no sé, que a otras personas les pueda servir de ayuda es que no sé, es muy especial. De verdad, mil gracias por verme. A ver, la universidad me está aportando muchísimas cosas bonitas y buenas, ya lo sabéis por todo lo que os enseño en los blogs. Pero también me está robando mucho tiempo. Tiempo que antes llenaba con actividades que me hacían fluir, actividades que me hacían olvidar que el tiempo estaba corriendo. Siempre me ha gustado hacer mil cosas diferentes y, con lo indecisa que soy, siempre me ha costado mucho de cantarme por una sola. Ya sabéis, soy Libra. Nunca he sido de estar quieta. Mi tiempo libre siempre estaba lleno porque lo utilizaba para hacer todas esas actividades que siempre me han inspirado tanto. Pues leer, escribir, pintar, cantar, bailar... Hacía de todo y le dedicaba mucho tiempo a todo. Progresivamente desde que empecé la carrera fui dejando de bailar, de pintar, cantar... Bueno, cantar lo sigo haciendo en la ducha. ¿Para qué ocultarlo? Incluso durante un par de años dejé de leer y de escribir. Que es que ahora mismo es algo impensable para mí. Empecé a caer en un bucle del que me costó meses salir. En mi cabeza retumbaban las frases Quiero volver a pintar, pero no tengo tiempo. Quiero retomar la lectura, pero es que no me da tiempo. Mi tiempo se consumía y yo no hacía nada más que quejarme de que no tenía tiempo para nada. Con el paso de los años me he ido dando cuenta de que el tiempo no se tiene. El tiempo se hace. Y por eso empecé a priorizar mi bienestar por encima de estudiar un tema más o menos ese día. Y, sinceramente, cuando estoy de exámenes es cuando más en serie me lo tomo. Mantengo estos hábitos más que nunca porque son las semanas en las que con más energía necesito estar. Al fin y al cabo, sin recargar mi batería, no puedo utilizarla. Estoy aprendiendo a escucharme en cada momento y a dedicar un ratito de cada uno de mis días a hacer aquellas actividades que me hacen feliz. Pero, como os digo, todavía estoy en proceso. Día a día, pasito a pasito voy mejorando. Pero sé que lo puedo hacer mucho mejor. Por eso, vamos a dividir el vídeo en dos partes. En la primera vamos a hablar de los hábitos que tengo yo a día de hoy incorporados en mi rutina y que me ayudan mucho a mantener mi bienestar, tanto físico como mental, en épocas de mucho estudio. En la segunda vamos a hablar de los hábitos que quiero empezar a incorporar porque sé que me van a venir muy bien. Espero que os guste mucho el vídeo y, de verdad, que os sirva de ayuda porque, no sé, es que si a mí me lo hubieran dicho en primero de carrera me habría ayudado muchísimo. Y creo que son unas ideas que se pueden moldear un poco a cada vida, a cada persona. La verdad es que yo llevo leyendo toda la vida. Mi familia lee mucho y es un hábito que es que incorporé en mi rutina casi sin darme cuenta y es que, pues no sé cuántos años tendría, pero es que era una niña de primaria. Y nunca, nunca, nunca he dejado de leer. Muchos pensaréis que no tenéis tiempo, pero, de verdad, tiempo para leer hay. Si queréis empezar a leer, os animo muchísimo a intentarlo. O sea, la época que sea, tengáis libre el tiempo que tengáis. También os digo que creo que la lectura es algo que se ha puesto muy de moda y, en parte, a mí me hace ilusión porque realmente creo que es un hábito súper bonito y es que te aporta tanto, o sea, puedes aprender tanto de la lectura, no solo gramática y ortografía, sino también historia, no sé, es que muchísimos temas. O desconectar, es que, no sé, a mí la lectura me ayuda muchísimo. Pero bueno, también os digo que yo creo que es algo que se está poniendo muy de moda y puede que haya gente que igual se siente mal si no le gusta leer. No pasa nada, yo creo que también es... Yo creo que en realidad a todo el mundo le gusta leer. Porque para mí es como ver una peli o una serie. Pero igual es que no habéis encontrado vuestro libro o que simplemente no es el momento, tampoco hace falta forzarse. Pero esto va dedicado a las personas a las que les apetece retomar la lectura o empezar a leer o seguir leyendo, básicamente. Por si os sirve de ayuda, os voy a contar los ratitos del día en los que leo yo. Si no hay nadie en casa, siempre aprovecho la media hora, 45 minutos del desayuno para leer. Me encanta empezar el día con una novela. Me parece súper buen método para que nuestro cerebro se empiece a espabilar y pues también para que nuestra concentración se empiece a despertar. Es verdad que en verano, cuando no estoy de exámenes, tengo ganas de leer algo que me haga aprender, como una novela histórica o un libro de desarrollo personal. Pero en exámenes he de admitir que me apetece más, pues no sé, una de estas novelas fáciles de leer, ¿no? En plan, una que te haga pasar rápido las páginas y que encima te entretenga. Pero bueno, esto varía un poco dependiendo de la época. Mientras como, veo una serie o vídeos de YouTube. Pero cuando llega el momento café, también me paso ese ratito con un libro en las manos. Así como también lo hago justo antes de dormir, porque me relaja muchísimo. La segunda actividad imprescindible para mí es el deporte. Es súper importante mover el cuerpo, sobre todo si llevamos todo el día sentados en una silla. Pero creo que también es imprescindible escucharnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el año pasado yo me exigía a mí misma ir al gimnasio muchos días por semana. En como 5 o 6 días por semana en exámenes. Igual durante el curso iba como 4 o 5 días y en exámenes 5 o 6 días. Y no os estoy exagerando. Y es que al final, en vez de ser mi momento de desconexión, acabó convirtiéndose en otro momento más estresante para mí. Fue muy contraproducente y acabé muy quemada. Ahora me escucho mucho más a mí misma y suelo ir 2 o 3 días a la semana y siempre cuando realmente me apetece hacerlo. O sea, si yo tengo pensado, venga mañana voy a ir al gimnasio, pero me levanto y digo, es que no me apetece nada, o sea no voy, no pasa nada, pues igual en vez de eso me doy un paseo o estiro un poco la espalda o lo que sea o no hago nada, vamos, ni lo plazo para otro día, no pasa nada y ahora no me siento mal por ello. De hecho, me siento muy bien. El tercer hábito del que quiero hablar, evidentemente, es el journaling. Llevo rellenando diarios desde que soy pequeña, pero nunca ha sido un hábito diario para mí, por lo que mucho menos me voy a exigir hacerlo ahora todos los días. Sin embargo, sí que lo hago de vez en cuando, sinceramente, cuando me mete me lo pide. En exámenes es cuando más presente tengo este hábito, porque mi cabeza va a 100 por hora y los pensamientos se me acaban atragantando. Lo suelo hacer una o dos veces por semana, no tanto para ordenar mis pensamientos, sino más para vaciar mi mente, para desenredar ese nudo y que no ocupe espacio en mi cabeza. El último hábito que he incorporado en los últimos meses es escuchar mi estómago y darle más o menos lo que le apetece. La verdad es que yo nunca he tenido problemas de apetito en exámenes, de hecho, creo que incluso al contrario, siempre he solido tener más hambre en exámenes que en cualquier otra época. Pero no sé qué me ha pasado esta ronda de exámenes, pero es que está siendo muy dura, estoy muy nerviosa y hay días en los que tengo el estómago cerrado. Cuando tengo hambre como y lo disfruto un montón, evidentemente. Y cuando no tengo hambre me obligo a comer algo, por supuesto. Pero de lo que os venía a hablar es de los caprichos. Estas fechas son para mimarnos más que nunca, así que cuando me apetecen yo me doy mis caprichitos. Que también me los doy durante el curso, sí, pero es que en esta época me los doy como más a gusto todavía. ¿Por qué? Porque sé identificar más fácil lo que me apetece, como en qué momentos me apetece dulce, salado, las dos cosas, no sé. Me parece también súper importante y creo que es algo de lo que no se suele hablar mucho. Y bueno, pasamos a la segunda parte, hábitos que quiero empezar a incorporar. Vamos a ver si nos motivamos un poco, a ver si nos ayudamos mutuamente, porque lo que os he dicho, me falta mucho camino por recorrer, para desconectar 100% esta época y para llevarlo lo mejor posible. Pero bueno, pasito a pasitos, es que lo llevo muchísimo mejor que años atrás y sinceramente estoy muy orgullosa, pero sé que puede estarlo todavía más. Así que vamos a ello. Durante el 4 suelo estudiar en biblioteca, pero cuando llegan las últimas semanas para examen me gusta más quedarme en casa. Esto está genial, pero el problema es que me quedo muchos días seguidos en casa, sobre todo cuando no salgo a hacer deporte. Y a veces, pues, acabo colapsando, sorpresa. Creo que lo máximo que puedo estar encerrada son dos o tres días, así que quiero empezar a obligarme a dar un paseo de vez en cuando. Si no me apetece ir a andar, tampoco tengo que forzarme, ¿sabéis? Pero simplemente puedo ir a la biblioteca en vez de quedarme estudiando en casa ese día y disfrutar de esos 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta de paseo del aire libre. Sobre todo cuando sale el sol, que la verdad es que donde yo vivo no sale mucho, aunque bueno, esto sí se está haciendo bastante bueno. Pero ojo, me parece muy guay poder agradecer cuando sale el sol, porque es que aquí hay veces que se pasa el mes entero lloviendo y dentro de ese mes cuando, pues, sale durante un cachito del día, aunque sean 15 minutos del sol, es que, no sé, me hace súper feliz. Así que, pues, igual también forzarme un poco a salir esos minutillos a la calle o no sé. Y bueno, pues, si no me apetece ir a la biblioteca, pero quiero dar una vuelta porque me apetece, pues quiero aprovechar que vivo donde vivo, rodeada de montes y bosques, para caminar entre verdes y desconectar de todo. Vale, otra cosa de la que es muy importante hablar, porque no me hace nada bien en exámenes, y bueno, son las redes sociales, sorpresa también. Quiero decir, me encanta entrar de vez en cuando en Instagram a lo largo del día y ver por encima cómo ha sido, pues eso, ¿no? El día de mis amigos y de las personas a las que sigo. Pero en exámenes paso como tanto tiempo, digamos, fuera de la sociedad, que creo que es cuando más enganchada estoy, en plan, hacer clic en estas aplicaciones. Y es que debería ser lo contrario, pero no, no lo es. Y al final, lo único que hacen es cansarme la vista, cargarme la mente y distraerme mucho. Así que de aquí en adelante, me gustaría ponerme una especie de horario para entrar en redes y fuera de él, prohibirme a mí misma hacerlo. Bueno, veamos si lo consigo, puede que se quede en utopía. Propósito para estas navidades, ¿vale? No para 2023, chicas, para estas navidades. Por último, pero no por ello menos importante, el orden. Hay el orden. En exámenes lo llevo fatal. Mis trastos, sinceramente, van de la mesa a la cama y de la cama a la mesa. Y cuando veo todo el desorden me agobio mucho. En mis vídeos, de hecho, si os dais cuenta, normalmente solo estoy o enfocando a la mesa o enfocando a la cama. Pues bueno, aquí os desvelo la razón, mi secreto. Voy a intentar empezar y terminar mis jornadas de estudio recogiendo y limpiando el espacio en el que esté. Es algo que me parece imprescindible, pero es que me da tanta pereza que muchas veces acabo posponiéndolo. Así que eso, otro de los propósitos para 2023, de hacer esta clase de pereza. Y evidentemente, para cerrar el vídeo, no podía menos que desearos unas muy fiestas fiestas. Y recordaros que a pesar de que, vale, es verdad que son fechas para estudiar, pero es que también son fechas para pasar mucho tiempo con nuestra familia y amigos. O bueno, las personas que nos rodeen, las personas con las que elijamos pasar estos días. Pero pues eso, también como saber desconectar de la universidad o de lo que estéis estudiando. Y pues eso, disfrutar de todos estos momentos, que es que para mí la Navidad es magia. Así que eso, espero que todos disfrutemos mucho estas vacaciones.